SER PODCAST La 7 de hoy por hoy. SER PODCAST Hola, muy buenos días. Lo primero que notarán en cuanto se levanten es el frío. El frío y el viento. 15 comunidades, todas menos Extremadura y Canarias, amanecen en alerta por frío extremo y viento. 5, además, están en alerta por nieve. La borrasca Gerard llega hoy a España y coincidirá con otra FIEN que se va a quedar durante toda la semana. La Agencia Estatal de Meteorología advierte de que entre el martes y el viernes vamos a tener una temperatura polar en toda la península y lo peor hoy se va a notar en Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco. Jordi Cargó, buenos días. Buenos días. A ver, Jordi, ¿cuál será la magnitud de estas borrascas? ¿A qué nos vamos a enfrentar esta semana y hasta dónde podrán bajar las temperaturas? De entrada, ya lo has comentado, el viento. El viento será la carta de presentación de esta potente borrasca y se va a notar hoy y sobre todo mañana en prácticamente todo el país y serán habituales rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, tanto en puntos de montaña como en zonas urbanas, de manera que mucha atención sobre todo en carretera. De hecho, en puntos de montaña se superarán con creces los 100 kilómetros por hora. Este viento es el que va a hacer que de momento aumente la sensación de frío, pero para frío contundente por temperaturas muy bajas. Para eso tendremos que esperar la segunda mitad de la semana, cuando las heladas se irán haciendo prácticamente generalizadas, incluso en algunos puntos costeros del Mediterráneo. Y la combinación de estos dos elementos, el viento y las temperaturas bajas, nos hace hablar también de la nieve. Nieve que caerá sobre todo en puntos del norte de la península. La cota bajará mucho mañana. Hoy todavía puede subir un poco. Mañana en el Cantábrico, por ejemplo, bajaría hasta los 300 metros. Pero muchísima atención a los acumulados, sobre todo en pueblos del Cantábrico o de los Pirineos, porque en algunos sitios los mejores puestos al viento del oeste se pueden superar en todo el episodio los 100 centímetros. Hasta luego, Jordi. Adiós. Al margen del frío, hoy la noticia en España pasa por Castilla y León y por las medidas antiabortistas que impulsa allí el gobierno del Partido Popular con la ultraderecha. Hacer que las mujeres embarazadas escuchen el latido del feto si quieren abortar, que sean remitidas al psicólogo o ver una ecografía en cuatro. De estas fueron las medidas que anunció Vox para dificultar el derecho al aborto y que entran hoy en vigor. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Desde este lunes la Junta insta después de anunciar que iba a ser una obligación. La Junta de Castilla y León va a instar desde este mismo día a los médicos a que sigan este protocolo y por eso el Ministerio de Sanidad les ha enviado un requerimiento al gobierno de Mañueco, que sin embargo negó anoche en un tuit que haya aprobado ningún protocolo contra el derecho de las mujeres. El Ministerio de Sanidad le pide a la Junta que se abstenga de aplicar el nuevo protocolo porque puede vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres y Mañueco responde calificando este requerimiento como un ataque a la autonomía de Castilla y León para generar, dice, alarma social. A asociaciones de mujeres y de planificación familiar hacen ahora un llamamiento a los ginecólogos para que no ofrezcan el latido del feto porque no aporta información médica y dicen que es una medida más ideológica que científica Mario Lalobrido. Mostrar el latido fetal o una ecografía 4D a las mujeres que quieren abortar es un chantaje emocional que dañará su salud psíquica. Es la alerta que hacen las expertas en la materia consultadas por la SER, Francisca García, de las clínicas ACAI. Aumentaré el sufrimiento de estas mujeres a culpabilizarlas y a señalarlas como que están haciendo algo mal. Son medidas no científicas que incumplen, dicen, la actual ley del aborto y la reforma prevista. Y a pesar de estar prohibido, los ultracatólicos siguen con su coacción delante de los centros y se llevan una ambulancia para hacer ecografías, Sonia Lamas, de la Clínica Dator. Estos grupos siguen acudiendo cuando quieren a las puertas de Clínica Dator, a acosar a las mujeres, a abordarlas y siguen manteniendo el vehículo ecográfico. Para prevenir los abortos hay dos herramientas claves, Raquel Hurtado, de la Federación de Planificación Familiar. El acceso a métodos seguros, modernos, eficaces por parte de las mujeres y, en segundo lugar, la educación sexual. Y García Gallardo no quiere educación sexual en la escuela y la considera una perversión. Mañueco, en cualquier caso, defiende el plan de su gobierno, asegura que es respetuoso con la mujer y con los médicos. La aplicación bajo criterio estricto médico, respetando la ley, respeto absoluto a los derechos de la mujer embarazada, respeto absoluto a los derechos de los profesionales sanitarios. A las críticas políticas de la izquierda le ponía voz ayer el líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tutanca. Se pretende coaccionar y presionar a las mujeres que libremente quieren ejercer su derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo, que se está poniendo también presión sobre los profesionales. Este gobierno tiene que dejar de estar en manos de la extrema derecha, en manos de Vox. Del exterior, la noticia está en Ucrania. Los equipos de rescate siguen trabajando hasta ahora en Zaporilla y en Dinipro. En Zaporilla hay al menos tres heridos por un ataque con misiles esta misma madrugada. Dos de los tres son niños. Zelensky hablaba esta misma noche de nazismo en la forma de actuar del ejército ruso en su país. En Dinipro ya han muerto al menos 29 personas por el ataque de este pasado fin de semana. Hay 70 heridos y aunque los equipos de rescate siguen trabajando en la zona, las autoridades reconocen que hay muy poca probabilidad de encontrar a alguien más con vida. Es lunes, es 16 de enero. No tenemos médicos de atención primaria. Antes ibas al médico de un día para otro, ahora te dan por la semana a 10 días. Y esto va cada vez a peor, cada vez a peor. Los hospitales, la mitad de ellos, te envían a la privada porque no pueden con todo lo que tienen, con todo el trabajo que tienen. Llevamos muchos años arrastrando recortes, arrastrando políticas privatizadoras. Y bueno, esto al final está cerca de estallar. Ese es el sonido y las reivindicaciones que se escucharon ayer en las calles de Madrid. Miles de personas han vuelto a salir a manifestarse para denunciar la precaria situación en la que están trabajando los sanitarios madrileños. Giliana Ayala, buenos días. Hola Ángels, buenos días. En esta comunidad continúa esta semana la huelga indefinida de la atención primaria. El sindicato convocante y la Consejería de Sanidad siguen sin acercar posturas, pero esta situación no se está dando solo en Madrid. En Andalucía, por ejemplo, los médicos de la primaria también se van a la huelga de forma indefinida a partir del viernes y piden lo mismo, mejores condiciones y recursos para hacer frente a la saturación de los centros de salud. Radio Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días. Los médicos consideran insostenible su situación laboral, especialmente los de atención primaria por falta de personal y en pleno pico de incidencia de las enfermedades respiratorias. Han convocado un paro indefinido a partir del día 20. Carmen González, del Sindicato de Médicos de Primaria. Y creemos que es la única manera de llamar la atención de los gobernantes para que realmente nos tomen en serio, porque siempre nos dicen que tenemos razón y que les parece importante y que están en ello y que están en ello, pero luego eso no se plasma en una realidad. Se trata de un sindicato minoritario de nueva creación, aunque el sindicato médico mayoritario entre los facultativos en Andalucía también mantiene sus movilizaciones de forma paralela a partir del día 27. La próxima huelga será en Aragón la semana que viene entre el 23 y el 24 de enero. Radio Zaragoza, Pepe Las Marías, buenos días. Hola, qué tal, buenos días. Para intentar evitar los sindicatos médicos, CEMS y FASAMED se reúnen esta mañana con la Consejería de Sanidad sobre la mesa, una condición innegociable que se baje el número de pacientes diarios a 35 para adultos y a 28 en pediatría. También se baraja la creación de las llamadas consultas de rebosamiento para atender la saturación de pacientes. Es ver qué es lo que tiene que rebosar, qué es lo que no tiene que rebosar, qué circuitos y quién va a hacer el triaje y cómo se va a gestionar eso y todavía estamos en ese punto. Estamos aportando ideas. Otra de las condiciones es que las libranzas de los profesionales del medio rural sean realmente efectivas. En el mundo, además de la guerra en Ucrania, es noticia la inflación y la lucha de las grandes economías para evitar una recesión. Hoy el Eurogrupo retoma su agenda y celebra la primera reunión del año con la esperanza de poder controlar la crisis inflacionista y la subida de los precios. Los ministros de Economía y Finanzas de toda la zona euro sobre todo van a analizar hoy las probabilidades reales de crecimiento que puede tener este año la economía europea y lo más inmediato, las ayudas a la industria. Corresponsal en Bruselas, Griselda Pastor, buenos días. Buenos días. No van a resolver hoy el problema de un nuevo fondo europeo para la industria, pero sí han de empezar a acercar posiciones con una cierta urgencia porque las ayudas en Estados Unidos a la industria del coche crean una enorme inquietud dentro de este sector. No es el único que se puede ver afectado por una competencia que amenaza ya a una industria enfrentada en Europa al riesgo de paralización por las carencias energéticas de la guerra de Ucrania. Los 27 tienen que confirmar, pues, si habrá fondo europeo y para cuándo, un tema que los ministros de Economía podrán abordar hoy como previa a una propuesta que a demanda de los propios gobiernos prepara el equipo de Ursula von der Leyen. Hablando de la guerra en Ucrania, les contábamos en portada el balance de los últimos ataques mortales del ejército ruso a infraestructuras civiles en Dinipro y en Zaporilla. Según Putin, la guerra está entrando ahora en una dinámica positiva, dice. Después de dar por controlada a la ciudad de Soledad, aunque Ucrania lo niegue y de proclamar algún avance más a las afueras de Bakhmut, el presidente ruso ha aparecido en la televisión pública para alabar su propia gestión del conflicto. A pesar de los reveses de los últimos meses, Moscú, Javier González Cuesta. La conquista del pueblo de Soledad ha dado un golpe de moral al Kremlin tras la pérdida de la región de Kharkov y parte de Gersón. Vladimir Putin se mostró eufórico ayer y dijo que la dinámica para su ejército es positiva. El presidente ruso ha vuelto a repetir un lema que había dejado de decir tras las derrotas de otoño. Según Putin, todo vuelve a desarrollarse acorde a los planes del Ministerio de Defensa y espera más victorias de sus tropas. Moscú afirma que Soledad ya ha sido totalmente conquistada y ahora avanzan los combates hacia Bakhmut. En su parte diario, el Ministerio de Defensa ruso dijo ayer que había bombardeado centros de mando y la red eléctrica ucraniana, aunque omitió deliberadamente cualquier mención al misil que ha costado la vida a más de dos decenas de civiles que habitaban un edificio residencial en Dnipro. Y el inicio del año en Italia también está siendo dramático por el aumento de asesinatos machistas. Son ya tres las víctimas solo en lo que llevamos de mes. El último, el de una mujer de 35 años en Roma. Desde allí, informa para la SER Marina García. Martina Saldón era abogada de familia. A sus 35 años había defendido ya en muchas ocasiones a mujeres víctimas de violencia machista ante la justicia. El viernes cenaba en un restaurante de la capital italiana cuando fue víctima de su expareja que se negaba a aceptar la separación. Tras refugiarse inicialmente en el baño, a la salida del local, recibió un disparo que acabó con su vida. Era la segunda víctima de violencia de género un poco más de diez días en Italia. La tercera llegó solo unas horas después tras conocerse el asesinato de una mujer de 70 años en Rimini. Un año que comienza así negro para Italia, un país donde el sistema para la recogida de datos de violencia machista es aún a día de hoy complejo e impreciso. Tras la aprobación hace unos meses en el Parlamento de una nueva ley, el país pretende dar en este 2023 un paso definitivo. Las instituciones europeas y otros organismos habían pedido en numerosas ocasiones a Italia que afrontase esta materia de una vez por todas. Vamos a contar algunas noticias del ámbito local esta mañana de Castilla y León, de donde estamos hablando desde que hemos empezado este programa. Mario Alejandri, buenos días. Hola de nuevo. Pero vamos a aparcar, si te parece, el tema del aborto. Luego volvemos a eso, ¿eh? Por favor, gracias. Hacemos un paréntesis. Mario Alejandri, que está en Valladolid y en Radio Murcia está Juanjo Asensio. Juanjo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, Juanjo, empiezo por ti. Hemos visto, después de la canción de Shakira, bueno, como las marcas que ella menciona en esa canción están intentando sacar rédito, pero ya no solo las marcas, hasta un concesionario de coches. Sí, así es. En este caso, para promocionar el Twingo, el modelo de la marca, que en la canción de Shakira, pues tiene una connotación negativa, ¿no? Al decir que cambiaste un Ferrari por un Twingo, bueno, algo que ya ha oído todo el mundo. Pues al mal tiempo buena cara, eso ha debido pensar un concesionario de Murcia que ha colocado en un centro comercial un cartel publicitario destacando las bondades del Twingo y contestando a los argumentos de Shakira uno por uno. Y también le lanza algunas pullicas. Por ejemplo, usa las rimas de la cantante destacando que ese vehículo dura mucho más que dos de 22. Oh, nuestro motor nunca te dejará tirada. Tu ex marido ya lo ha hecho. Pero los argumentos siguen, ya que el Twingo pasa de cero a cien en más tiempo que duró vuestro matrimonio. Y destaca que las bajas emisiones de CO2 del coche están más cercanas al cero que tu rencor. Pero lo mejor está por llegar ya que responden a la comparación del Ferrari destacando que el Twingo tiene cuatro plazas por dos de los Ferraris, por lo que puedes llevar a tus dos hijos con un Ferrari. Uno se quedará solo. Pues ahí lo lleva Shakira. Desde luego que la canción se ha convertido en un auténtico filón. Desde luego. Mario, la historia de una confusión en Renfe por una letra. Sí, todo esto comienza con el despiste de una pasajera que se montó en un tren que en realidad la alejó más de 500 kilómetros de su destino real. Hay que recordar que hace unos meses no había espacio para este tipo de errores porque de la estación norte de Madrid solo salían trenes hacia el norte. Pero desde que la cabecera de los servicios al Mediterráneo cambió de Atocha a Chamartín cuando se inauguró ese túnel, pues resulta que también salen trenes hacia Valencia. El intrínculo está en distinguir entre la P y la V. La afectada quería ir a Levante pero acabó en la meseta. Bueno, a ver, la historia la ha contado una viejera en Facebook pero acabó bien. Acabó muy bien gracias a la plantilla de Renfe porque era una persona mayor la que tuvo este error entre Valencia y Valencia. El personal de Renfe la acompañó, la tranquilizó y consiguió que llegara a su destino, es decir, a Valencia, la tierra desastre, tras penoptar en Madrid y tras proporcionarle todo tipo de atenciones y un billete gratis que esta vez sí le llevó a su destino. Es raro que pase tan pocas veces. Por megafonía tendrán que decir Valencia con P y Valencia con V. Exacto. Y en Murcia la policía local ha detenido a un joven que traficaba con drogas pero es que además ofrecía un servicio de telecoca. Sí, el reparto de artículos a domicilio, bueno, no es exclusivo de las empresas de comida o de delivery tal y como las conocemos. En Murcia la policía local ha detenido en la zona de Santiago el Mayor a un hombre que ofrecía a sus clientes la posibilidad de venderles esa droga a la carta y a domicilio. Para ello utilizaba un ciclomotor, un tipo scooter, para desplazarse allá donde fuera necesario, donde fuera requerido. Este servicio es conocido por la Policía Nacional, como comentáis, como telecoca. Pero fue su poco tacto traficando con droga junto a un colegio y un parque infantil lo que destapó su actividad ante las quejas de los vecinos. Y ha terminado la invasión de pingüinos en Valladolid. No sé si estuvo hasta el final el vicepresidente, Mario. No, no. Fue solo el viernes por la mañana con su casco y con su coche oficial, que no sabemos si llevaba el casco dentro del coche. Bueno, lo más importante, 43.000 personas han participado en pingüinos, es el récord histórico de esta concentración, la más importante de Europa. Todo esto ha dejado en la ciudad más de 5 millones de euros, hoteles llenos, restaurantes y mesas libres. Lo peor, algunos sucesos, por ejemplo, un accidente de tráfico que le ha costado la vida a uno de los participantes. La gente que se haya quedado en Guanas tiene segunda entrega. Este jueves arranca en Valladolid, en Tordesillas, otra reunión de motoristas que se llama Motauros y que de momento lleva más de 10.000 inscritos, que no sea por motos. Debe decir, habrá alguno que se habrá quedado para ir de una a la otra. Sí, sí. Mucha, mucha gente hace eso. Mario, contigo vuelvo luego, a lo largo de la mañana. No te vayas muy lejos, Juanjo. Hasta dentro un rato. Gracias. Un abrazo. Un beso, hasta luego. Nuestra propuesta cultural para empezar el día hoy está llena de intriga y de misterio. Tiene que ver con espías, con crímenes, con detectives. Es una miniserie basada en hechos reales que además va a conseguir que viajemos hasta Londres y hasta Moscú. La recomendación de hoy nos la trae Pepa Blanés. Hasta 2006 nadie había oído hablar de Polonio. Inspector, quiero denunciar un asesinato. ¿Qué asesinato? El mío. Fue el material con el que envenenaron a Alexandre Litvinenko, un espía ruso que había pedido asilo político y la nacionalidad en Reino Unido por la persecución de nada menos que Vladimir Putin. Murió un mes después de comer con otros agentes rusos en un hotel de Londres y su muerte se convirtió en un asunto de geopolítica mundial que ahora centra una miniserie británica. Si, como usted dice, ha sido envenenado, ¿cómo puede ser tan concreto? Porque sé cómo funciona. Sé cuándo. Y sé por qué. Litvinenko es una producción contada desde el final. Sabemos lo que desgraciadamente ocurre, pero la serie nos introduce en la investigación policial llevada a cabo en Londres, con espías, con política internacional y con un drama familiar que se aleja, y esto es lo más importante, de la caricatura y que cuenta un caso tremendo que fue difícil de juzgar y con la gran interpretación del actor británico David Tennant. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.